Miendo, tiró de las mantas y lo dejó al descubierto. Es tarde, David, levantate ya, David. Se levantó medio dormido y se puso las zapatillas. Tropezó con el libro roto y lo agarró del suelo. Se acordó de su pesada hermana que lo había roto. Miró con nostalgia la que ahora era la última página. Aunque aún estaba muy dormido, le pareció que faltaba algo. Hubiera jurado que en esa página había un bosque con un dragón. Pero ahora el bosque está vacío. Seguramente el dragón está en la página siguiente. La que Susi rotó pensó de Dios guardar lo que quedaba como recuerdo. Lo dejó en el cajón.